Vamos el fin de 2019 con muchas victorias, con muchas porterías a cero y vamos con confianza a la Supercopa y acabamos de ganar también y seguimos en esa racha y yo creo que lo estamos haciendo muy bien y hay que seguir en esa línea. Yo quiero ganar todo y eso intentamos hacer y por eso este año estamos todos ahí luchando para ganar todos los trofeos posibles, ya hemos ganado primero y por ejemplo el miércoles en Copa queremos avanzar para otro reto más y en Liga seguir como estamos haciendo y luego a finales de febrero viene la Champions contra un adversario también potente, así que con mucha ilusión de seguir luchando para todo. Cumplirlo y estar aquí y ganar por ejemplo ya dos trofeos y ahora por ejemplo ser líderes pues es muy bonito y cada día cuando llego a Valdebebas pues estoy aún que digo mira estoy aquí sabes y eso también por eso cada día seguimos entrenando duro para que podemos tener muchos momentos bonitos. No es fácil decir yo soy el mejor, yo creo que hay muchos buenos porteros y yo creo que estoy luchando para ayudar al equipo sobre todo a ganar partidos y cuando ayudas a tus compañeros también a ganar y a veces como en Getafe o en la final ganar esos partidos pues te van a llamar eso, pero bueno yo creo que tengo que trabajar el día a día porque sé que aún puedo mejorar y bueno lo más importante es ayudar al equipo a ganar los partidos. Viendo como lo hace de bien pues te empiezas a fijar en Iker y por eso te empiezas a fijar en el Real Madrid y mi madre que es fisioterapista tiene tenía un paciente que iba siempre a Real Madrid a ver dos o tres partidos al año y siempre me traía una bandera, una camiseta de Iker por ejemplo, desde ahí pues siempre lo iré siguiendo y soñando de un día acabar aquí. No, era algo increíble y al final solo disfrutas igual unos días más tarde que ya estás entrenando y te sientes ahí, pero bueno es una presentación bonita también con la familia, amigos cercanos y es algo como ya dije antes que es un sueño que cumples y bueno. Llevaba deseando tiempo y al final cuando llega pues estamos muy felices obviamente. Sí, es algo especial porque al final para poder jugar al Mundialito tienes que ganar la Champions que es algo que aún tengo pendiente ojalá ganarlo con este gran club. Vienes a Madrid para ayudar a ganar más trofeos y a ser el club aún más grande ya que lo es. Estamos muy preparados y yo creo que eso se vio en los dos partidos que estamos listos para ganar. Fui a la tanda y no pensando voy a ser el héroe o tal, pero me sentí bien después del partido y también Sergio y Isco y ahora es tu momento, has hecho un gran partido, ahora acabalo también, ¿sabes? Y al final vas ahí con confianza y como miro dos metros intenté hacerme grande y dar miedo al contrario y al adversario que va a tirar y yo creo que al final eso podía ser y bueno, también nuestro equipo que no falló ni un penalti también es importante. Sí, es algo especial porque al final también como niño le he visto jugar y creo que para muchos jugadores de mi edad y un poco más joven es un referente y ahora tenerlo como entrenador y tenerlo cerca cada día pues es algo bonito también y luego también con muchas ganas de hacerlo bien y ganar a su lado. Yeren es alguien muy divertido, siempre con una sonrisa, siempre que quiere jugar, que yo me llevo muy bien con él, antes de llegar al Chelsea ya le conocí en la selección y luego bueno, cuatro años en el Chelsea también y somos muy buenos amigos, la familia también y nada, nos llevamos muy bien y es un gran jugador, una gran persona y bueno, espero que vuelva pronto la lesión y que nos pueda ayudar a ganar más partidos. Como siempre he dicho, no solo el portero que cuentan eso, ni solo el defensa, somos once en el campo y si defendemos bien los once vamos a encajar muy pocos goles porque creo que hacemos un trabajo muy bien en el campo y luego bueno, cuando alguna vez pues lleguen a la portería pues intento pararlas y bueno, yo creo que eso es importante, como ayer, si podemos mantener la portería cero, un gol es suficiente para ganar y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. No, 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 ni un minuto de disfrutar ni un minuto de disfrutar lo que él ama y luego su mentalidad de trabajar cada día, creo que todo el mundo habla del Mamba Mentality porque es lo que él tiene y también luego el espíritu de ganador y por eso es una pena que él no lo puede transmitir más, pero bueno, yo creo que todo el mundo va a recordar su leyenda y vivir con sus valores, creo. No, 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 no